Diego Alosno, técnico de rayados de Monterrey, no le pareció que uno de sus jugadores se la hiciera de tos por sacarlo de cambio en las noches mágicas de la Copa 1010. Durante el duelo del conjunto, Reggio y los venados el entrenador uruguayo decidió sacar a Celso Ortiz, algo que no le pareció al futbolista y mientras se acercaba a la banca no aguantó para decirle una que otra lindura. Celso Ortiz salió molesto luego del cambio, al llegar rumbo al banquillo se alcanza a apreciar que intercambió algunas palabras con el técnico de arroba rayados Diego Alonso. Pic.twitter.com barra bucuatro ticsubt, Fernando Rodríguez, arroba fer guión bajo rdz18, 29 de agosto de 2018. Mientras caminaba para irse a sentar Ortiz recriminó a Alonso por no dejarlo más tiempo en el terreno de juego y el entrenador le contestó de una forma parecida para dejarlo en claro que él es el que manda, así lo digo a conocer multimedios. La concha de tu madre y así quieres jugar, a mí no me haces esos gestos. Diego Alonso la respuesta del paraguayo fue en el mismo tono y exigiendo que lo deje jugar y mostró todo su enojo por salir de cambio. ¿Para qué carajos me quitas? Por lo menos déjame jugar, me tienes podrido la concha de tu madre. Celso Ortiz tras la discusión y ya más calmados, este jueves el mediocampista se fue directo a la oficina del entrenador de rayados en la que según señala el medio, pidió una disculpa y todo terminó en buenos términos, aunque podría tener alguna repercusión en el siguiente partido contra Puebla en la que reciba una sanción económica y no ser tomado en cuenta desde el arranque. Más noticias en MSN Diego Alonso no pierde piso y defiende a Urreta Vizcaya. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Tigres trabaja para volver al triunfo Como visitante el jugador felino aseguró que trabajan para volver a ganar fuera del volcán, donde solo tienen un ganado de sus últimos 12 compromisos Medio tiempo feliz por la llegada de más latinos a UE Sin cara a la legión de luchadores latinos en UE es amplia y poco a poco la empresa se ha fijado en más gladiadores de América Latina, algo que alegra sin cara, quien es uno de los hombres de experiencia. Medio tiempo Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al tria al volante felino no le quita el sueño emigrar al fútbol europeo y quiere hacerlo como Guido Pizarro, quien cumplió su deseo jugando en un equipo importante como Sevilla Medio tiempo un cancelar 00214 Configuración desactivado HDHQSD Lo Diego Alonso no pierde piso y defiende a Urreta Vizcaya Diego Alonso no pierde piso y defiende a Urreta Vizcaya Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante Medio tiempo 1 a 24 Feliz por la llegada de más latinos a UE Sin cara Medio tiempo 2 a 26 Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al tri Medio tiempo 1 a 32 Tigres Está por encima de muchos equipos de Europa Dan Medio tiempo 2 a 18 Muy doloroso que no te marquen un gol Marioni Medio tiempo 1 a 16 Medio tiempo Te invita a HitMX Medio tiempo 043 Triunfo de Rayados Es gracias a jugadores y afición Alonso Medio tiempo 1 a 13 No hay impotencia por no ser titular en Liga Henry Medio tiempo 042 No estoy en mi mejor nivel En Zahorralde Medio tiempo 058 Caixina corrió por las calles de Torreón Medio tiempo 036 La llamada de Rafa Márquez que cambió todo Medio tiempo 2 28 No que no Tuca regresa al tri con el Werber Tomorrow La Talacha Medio tiempo 3 55 Gran reto para Guido Suplir a Junino como capitán Medio tiempo 1 a 55 La evolución del FIFA desde sus inicios P 2 Medio tiempo 4 43 Béisbol sin frontera 27 de agosto Medio tiempo 24 Días ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? Medio tiempo 1 a 21 Siguiente ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri?